Hola, ¿qué tal? Yo soy Sol Espinosa y esto es un boletín informativo para N16. La pandemia del coronavirus, que según el último reporte del Ministerio de Salud Pública, ha cobrado la vida de 941 personas, continúa obligando a las universidades dominicanas a mantener la educación de manera virtual. Bajo esa modalidad están las universidades como el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, que inicia su próximo trimestre de clases a principios de agosto, y la Iberoamericana, UNIVE, donde actualmente se está impartiendo el último cuatrimestre, al igual que la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, APEC. Desconocidos mataron a tiros a dos hombres e hirieron a otras cuatro personas, incluyendo a una niña de seis años de edad, anoche, en el barrio Palmarito de Barahona. Los ultimados son Alexander Plata Mariano, de 26 años, y Pedro Julio Guillermo Checo, de 30, quienes fueron baleados en los sectores Camboya y los callejones del citado barrio, por personas que se desplazaban en una yipeta color negro, en la cual escaparon de las escenas. Esto fue un boletín informativo para N16. Yo soy Sol Espinosa y les invito a que sigan en sintonía con nuestra programación.